Guillermo Velázquez resultó ganador de la encuesta que realizó el Partido Acción Nacional para definir a su candidato a la presidencia de Atlixco. Durante la rueda de prensa ofrecida la mañana de este miércoles, el dirigente municipal Rodrigo Rodríguez Flores dijo que luego de la decisión del Comité Nacional y Estatal del PAN que fuera por medio de la designación el candidato de Atlixco, se dio oportunidad a los aspirantes de llegar a un acuerdo y respetar el resultado de la encuesta. Sin embargo, fue Salvador Olivares quien decidió no participar en la encuesta y dio lado a sus compañeros a competir. No ganó Memo, ganó Acción Nacional, ganó Patti, ganó Arturo y ganó la unidad de nuestro partido. Pero claro que va a ser transparente, en breve le estaremos dando a conocer el posicionamiento del partido sobre encima de los demás institutos políticos que están aquí en Atlixco. Estamos a la cabeza, vamos a ganar, vamos a continuar gobernando en Atlixco. Respecto al tema que me comentas de mi compañero Salvador Olivares, comentarles que en un inicio eran seis los aspirantes que se acercaron con un servidor para poder manifestar su beso de participar. Dos de ellos, ya con tiempo de anticipación, ya hace algunas semanas, manifestaron el deseo de ya no participar. Quienes venían firmes eran Patti Hidalgo, Memo Velásquez, Salvador Olivares y Arturo Flores. Nos citaron en el Comité de Dirección Municipal, tuvimos una mesa política de diálogo con el dirigente estatal, a quienes nos explicaron el método. Aunque no se dieron a conocer los números, sí reveló que la empresa Mendoza Blanco y Asociados fue quien realizó la encuesta, cuyo resultado también arrojó que la preferencia electoral en el municipio sigue en favor del partido Acción Nacional. En su oportunidad, el aspirante Arturo Flores Grande aceptó que la preferencia no le favoreció, pero continuará con el proyecto de su partido. En tanto, Patricia Hidalgo reconoció el trabajo de años de Guillermo Velásquez, sin embargo, destacó la simpatía que logró con los ciudadanos en poco tiempo y la llevó a subir de tal forma que la diferencia fue mínima respecto del primer lugar, por lo que dijo, existen mujeres competitivas en Acción Nacional. Muy, muy, muy agradecida con toda la gente, las muestras de apoyo. La encuesta me muestra que soy una mujer competitiva, que en efecto la diferencia fue muy poca, pero bueno, tres meses de trabajo intensos y bueno, un obvio trabajo que ha hecho Memo Velásquez durante muchos años, el resultado es ese, ¿no? Yo estoy contenta, la verdad es que estoy muy, muy agradecida porque a través de los medios, de los diferentes medios, a través de las redes siempre se manifestó este apoyo. Tenemos mujeres competitivas en Acción Nacional y acá estoy, y por supuesto que estamos sobre un proyecto que es importante, que es el proyecto de Acción Nacional, y por supuesto que nos estamos sumando a esta campaña, porque independientemente de las aspiraciones personales que cada quien pueda tener, lo más importante es Atlixco, es los ciudadanos, y en congruencia con esto nosotros vamos a trabajar para sacar adelante este proyecto. Finalmente, Guillermo Velásquez agradeció la apertura de sus compañeros de partido por la disposición para realizar este ejercicio y aceptar el resultado, pues de esta forma, comentó, se mantiene la unidad que los caracteriza en este proceso electoral, a diferencia de otros partidos políticos. Esta unidad que estamos mostrando, los que estamos aquí presentes, suma a las voluntades también de muchos otros militantes o simpatizantes, incluso de Acción Nacional, y esta unidad es la que nos va a caracterizar para encabezar el proyecto hacia la próxima presidencia municipal. Yo les quiero agradecer infinitamente la generosidad a Arturo y a Bati, su participación en este proceso, que realmente enriquece todo lo que estuvimos haciendo durante estos días o durante estos meses.